Bien, vamos a seguir con nuestra práctica y en este vídeo vamos a explicar la instalación de un sistema Ubuntu MATE. ¿Qué es Ubuntu MATE? Bueno, Ubuntu es una distribución de Linux que deriva de una más antigua que es Debian y el apellido MATE viene por el gestor de escritorio. Ubuntu puede utilizar una serie de escritorios como Genome, KDE y en este caso hemos elegido MATE. LTS viene de que las versiones de Ubuntu son versiones que se actualizan cada cierto tiempo y la LTS es aquellas versiones que tienen un soporte de larga duración. Generalmente son o salen en abril de los diferentes años. En el caso de la ISO que vamos a instalar nosotros es una versión de larga duración del 2016. No hemos instalado la de larga duración del 2018 porque consume bastantes recursos y vamos a instalar la versión de 32 bits porque con máquinas virtualizadas es lo más aconsejable. Bien, vamos a empezar la práctica. Tenemos el VirtualBox arrancado, vamos a irnos a configuración y lo que tenemos que retocar, bueno, asegurarnos primero que el arranque por unidad óptica está antes que el disco duro y después en almacenamiento vamos a introducir la ISO de Ubuntu MATE. Vamos a seleccionarla. Yo la tengo en el disco D y la tenemos aquí y abrimos. Aceptamos y simplemente iniciamos. Hay que seguir las condiciones que vienen aquí, los diferentes puntos para realizar la instalación. La instalación de un sistema Linux ha mejorado considerablemente, ahora es mucho más amigable y la instalación se hace siguiendo unos pasos muy sencillos. Vamos a verlo. Veréis que no tiene ningún tipo de dificultad. Las distribuciones, tanto Ubuntu como las demás, tienen pequeñas diferencias en cuanto al sistema de paquetes que utilizan. Generalmente hay dos ramas, una que es la derivada de Debian y otra que es la derivada de Red Hat, porque utilizan diferentes sistemas de ficheros, perdón, de paquetes. Debb es el sistema de ficheros que utiliza Ubuntu y deriva, como hemos comentado, de Debian. Es una distribución bastante amigable. Hay un montón de información en la red sobre esta distribución y es la que viene instalada instalada en los sistemas del taller, en los ordenadores del taller. Vale, vemos que ha arrancado ya. Está a punto de dejarnos hacer cosas ya. Vamos a esperar unos segundos. Vale, aquí tenemos la pantalla de presentación y automáticamente arrancará con la instalación o la prueba del sistema. Generalmente las instalaciones de las distribuciones Linux modernas dan la posibilidad de probarla o de instalarla en el disco duro. La prueba es para comprobar que todos los drivers son reconocidos por el sistema y una vez lo tengamos claro, podemos ejecutar install. En este caso vamos a ejecutar install directamente. Primero seleccionamos en la parte izquierda nuestro idioma, el español, y después le vamos a dar a instalar Ubuntu Mate. Vale, aquí tenemos dos opciones que podemos marcar, que es descargar actualizaciones al instalar Ubuntu Mate. Para ello necesitamos tener conexión a internet y instalar software de terceros. Marcamos las dos. Siempre es interesante poder ejecutar o poder reproducir MP3. Vamos a darle a continuar. Aquí veis los puntos en los que va marcándose en verde, los puntos que vamos avanzando en la instalación. Como veis hay siete puntos y ya vamos por el tercero, por lo tanto veréis que solamente hay que detenerse en ciertas pantallas en las que puede ser peligroso ir poniendo continuar, 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 porque nos podemos saltar algunos de los ajustes imprescindibles para que la instalación funcione bien. Vale, aquí tenemos diferentes tipos de instalación. Podemos instalar Ubuntu Mate junto a Microsoft XP, el sistema detectado que hay un sistema de Windows instalado. Podemos borrar todo el disco y instalar Ubuntu Mate en él, pero la opción más interesante es esta, que nos permite más posibilidades. Es la que vamos a seleccionar nosotros. Bien, ahora lo que va a hacer realmente es ver qué discos duros tenemos y detectar las particiones que hemos creado antes con el que parted. Fijaros que en el disco A hay dos particiones, una de XP y otra que hemos preparado para el directorio raíz o que tenemos que preparar para el directorio raíz. Fijaros esta de aquí. ¿Cómo hacemos esto? Bien, pues es muy sencillo. Seleccionamos la partición deseada y pinchamos en cambiar. Al cambiar, aquí viene el tamaño, no vamos a cambiar el tamaño, evidentemente. Vamos a decirle que utilice esa partición y nos tiramos para arriba y vamos a elegir el sistema de ficheros extendido 4, tal como dice el primer punto. Aquí podemos formatear o no. Si formateamos, limpiamos la partición. Podemos darle formatear y aquí en el punto de montaje vamos a elegir el directorio raíz y aceptamos. Después de un tiempo, ¿vale? Vamos a continuar. Después de un tiempo aparecerá aquí la DEF SDA2 con el punto de montaje y con marcado el formatear. Vamos a esperar un poco. Aquí lo tenéis. Punto de montaje raíz y se formatea. El swap lo dejamos como está, no hace falta modificarlo. Vamos al directorio home. En SDB2, que es de 11 GB, hay también que montarlo en un fichero extendido 4. Aquí no vamos a formatear porque veréis que da lo mismo en este caso, formatear o no. Y así que vamos a elegir home. Vamos a aceptar y ya lo tendríamos. Bien, el siguiente, el de 20 GB, dice de poner clone. Aquí hay una pequeña diferencia con lo que hemos hecho hasta ahora, que sería cambiar, utilizar la partición como extendido 4. Y aquí, fijaros que si despliego, vemos que no hay ningún directorio que se llame clone. Entonces tenemos que nosotros ponerlo directamente. Vamos a poner clone. Formatear o no ya depende de nuestra elección. Si queremos que lo formate desde el sistema de instalación del programa, o queremos confiar en que eje parted lo ha creado bien. Vamos a FAT32. Aquí también hay una pequeña diferencia. Hay que utilizarlo, pero ahora no extendido 4, sino FAT32. Y hay que poner aquí datos. Datos no sé si viene, como no viene, por lo tanto hay que ponerla manualmente. Aquí vamos a formatear la partición o no. Vamos a dejarlo que no y aceptamos. Lo más importante de esta pantalla es dónde instalar el gestor de arranque. El grupo o gestor de arranque que utiliza Linux, como aquí dice, no hay que instalarlo en el Masterboard Record, que es la opción por defecto. Fijaros que pone DEF SDA sin número. Eso quiere decir que es el disco duro. Y el gestor de arranque se instalaría en el primer sector del disco duro global. Hay que seleccionar dónde hemos elegido o dónde hemos puesto el punto de montaje del directorio raíz. En este caso la partición SDA2. Y hay que elegirla desde esta lista desplegable. Como veis aquí, tenemos SDA1 del Microsoft y SDA2, que sería la partición raíz de Linux. Este punto es muy importante. Si os saltáis este punto, instalará el group en el MBR y no tendremos la posibilidad después de arrancar. Porque en el siguiente punto, como veréis en el vídeo que sigue a este, tenemos que instalar un gestor de arranque propio, que es el GAG. Vamos a comprobar todo y instalamos. Hasta este momento no ha hecho ningún cambio en el disco duro. Es decir, que todo lo que hemos configurado no se ha producido realmente. Pero a partir de aquí ya el disco duro se ha cambiado. Vale, vamos a seguir con las pantallas. Veis que aparece la resolución de la ventana es pequeña. No sé si serán 800 por 600. Y aunque ampliemos la ventana, aparece aquí el continuar y atrás parcialmente. No aparece total. El de la derecha siempre es el que tenemos que utilizar para continuar con la instalación. Bien, aquí tenéis la zona horaria. La zona horaria está bien elegida. Ha detectado que estamos en la zona española. Le damos a continuar. Bien, la siguiente pantalla debería ser el teclado. Vamos a ver si aquí está. También ha detectado español español. Podemos probar aquí algunas letras, por ejemplo, la ñ o letras acentuadas. Llaves. Cedilla. Es decir, vamos a comprobar que nuestro teclado es el correcto y le damos a continuar. Generalmente suele detectar el teclado correctamente. Bien, aquí, ¿quién es usted? Su nombre. El nombre es el nombre completo. Es decir, yo podría poner aquí, en este caso, Agustín Borrego Colomera. Aquí dice, el login de usuario será vuestro primer apellido, la contraseña 123. Es decir, que aquí no tengo que poner Agustín, sino que tengo que poner mi primer apellido. En este caso, Borrego. Nombre del equipo podéis dejarlo como está o cambiarlo. Pero lo que sí que es importante es que el usuario sea el primer apellido, el login del usuario y la contraseña sea 123. Aunque diga demasiado corta, en principio este sistema, en la realidad deberíamos poner una contraseña mucho más complicada. Pero podéis poner 123, por comodidad. Vale, iniciar sesión automáticamente no lo marcáis. Solicitad mi contraseña para iniciar sesión. Sí, y no marcáis cifrar. O sea, lo dejáis tal como viene por defecto. Y continuamos. Vale, vamos a ver cuál es la siguiente pantalla. Vale, la siguiente pantalla lo que está haciendo es copiando los archivos y hay una serie de ventanas de presentación con la información del sistema Ubuntu. Podéis leerla, ¿vale? Como veis, está en inglés. Algunas de ellas, vaya cosas traducidas, otras que no. Podéis leerla para tener idea de qué reproductor se utiliza para música, por ejemplo, por defecto. O qué programa se utiliza para fotos, ¿vale? Es decir, una especie de información del sistema para entretenernos mientras se van copiando los archivos y se realiza la instalación. Lo que vamos a hacer es cortar el vídeo aquí. Porque la instalación continúa hasta el final y no hay que realizar ningún proceso más. Es decir, la instalación acabará y tendremos el sistema instalado en nuestro ordenador. Os veo, por lo tanto, en el siguiente vídeo tutorial. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video